Oye, quiero hacer una interrupción al video solamente para decirles que vayan a Instagram y sigan a Paco Porque sube muy buen contenido y la recomendación de este video es que sigan, aquí está su Instagram para que vayan y lo sigan Este, amigos míos, es el Funko de Eleven o Once de la primera temporada cuando estaba rapada Y bueno, estoy muy contento porque ya por fin terminé la tercera temporada No me gusta nunca decirles qué serie estoy viendo porque siempre hay alguien que le encanta spoilear el final Pero bueno, ya estoy libre de eso, pueden comentarlo con ustedes Bueno, no, porque le van a spoilear a los demás Pero bueno, amigos míos, estoy nada más y nada menos que con Paco Ven Paco, ven Paco Ya leímos el título de este video, así es, ya saben que estos videos los tengo que hacer con Paco Porque te estás encargando que me vuelva un gordo, cabrón No, 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 es tu desayuno, es tu desayuno Es mi desayuno Vean lo que vamos a desayunar, güey, diles lo que vamos a desayunar El de hoy vamos a ir a cuatro establecimientos que venden hot dogs Hot dogs Hot dogs Farmer hot dogs Para, bueno, probar y saber cuál es, en nuestra opinión, el mejor hot dog de esos cuatro establecimientos ¿Eres un hombre hot dog o no tanto? Sí, la verdad, en el cine siempre soy como de hot dog Me gusta comprar machos y, bueno, se los pongo el hot dog a veces Ah, eso es un truco Oye, ¿y no le dices hot dog? Hot dog, hot dog El hot dog, hot dog, hot dog, hot dog Yo iba a trabajar en uno de los establecimientos más importantes de hot dog a nivel mundial Cuando estaba chavo ¿Cuál? En Nathan's, Nathan's hot dogs están en... ¿En Estados Unidos o qué? Donde está el parque de versiones ¿Te acuerdas la película de Dakota Fanning? Con la otra chava, güera, que son mejores amigas Que van a la fe Es Coney Island, ¿vo les decía o no? Coney Island Ahí en Coney Island están los hot dogs más famosos del mundo Ah, siempre Paco tiene alguna historia sobre comida rápida De hecho, podemos ir a checar, güey Creo que en el Sam's de aquí venden hot dogs de Nathan's Ajá, checamos Podemos checar esos Bueno, empecemos con este video 10.29 de la mañana The Outfit en el radio Mira más Paco Ah, pero aparte Oye, es julio y mira la lluvia que está ahorita pasando Hombre Oigan, ok La ciudad ahorita es un desastre por la lluvia Pero vamos a... Vamos a ver un choque en vivo, raza Yo no vi yo Siempre me pierdo ese tipo de cosas Sí, él casi a ver como el... Porque lo escuché y donde salí Y se estaba todavía moviendo el carro Entonces hay que huir del tráfico Y vamos a la primera parada Que ahorita le decimos cuál es Venga Y así es, primera parada Por recomendación de Paco Yo nunca lo he hecho Esto, nunca he venido aquí a comer hot dogs Pero Sam's Club La verdad es que sí Se supone que aquí venden los hot dogs de Nathan's O sea O sea, pero ahí dice Nathan's O dice de que... El aluminio dice Nathan's Ah, bueno, vamos a checar Pues Paco tuvo toda la razón Mira nada más Nathan's Desde el 1916 O sea, entonces estos hot dogs son muy famosos los Nathan's Nunca me había escuchado yo Y tú trabajaste o ibas a trabajar ahí No, ibas a trabajar, wey Me dolió cuando enteré de investigar toda la historia de Nathan's Mandaste el currículum pero no te aceptaron, ok No, me fui a trabajar a otra parte, wey Sí, cortando pacas Pero... Pues bueno, probarlos, a ver qué tal Así que puedes probar un poco más de calidad neoyorquina en el Sam's Oye, buen tip Buenos días Hola Buenos días ¿Sería un hot dog, por favor? En paquete individual ¿Individual? Serían 28 pesos ¿Se lo ponemos para aquí o para llevar? Aquí, por favor Muy bien, pues ya nos llegó nuestro hot dog de Sam's Que bueno, es las salchichas de Nathan's De Nathan's hot dogs 28 pesos nos costó Aquí su mayonecita, su mostacita, su calzucita Tomatito Tomate Jalapeños Ábrelo Ábrelo, por favor, Paco Vamos a ver eso Que lo más Se ve muy bien ¿Está caliente? Sí Está calentito, eh ¿Sabes qué? Es bueno venir en la mañana, wey Porque están recién hechacitos Esto está bien calientito Casa Ah, las salchichas se ven muy bien Las salchichas se ven muy bien De calidad De calidad Te dije, man Me gusta que tiene semillitas Porque creo que rara vez he comido un hot dog Con semillitas así A ver, pártelo la mitad, por favor, Paco Ándale, muy bien así No como Álvaro que toca todo Ese es un buen corte No puedo creer que son las 10 de la mañana, wey Estamos desayunando hot dog No va a ser uno, wey Van a ser como varios Por eso mismo es que compramos solamente uno Para compartirlo Porque tampoco somos unos cerdos No nos podemos atascar Es demasiado Bueno, que cada quien le ponga lo que cada quien quiera Sobre lo que nos dieron Aquí tenemos claramente a dos tipos de personas O sea, está la persona como yo Que le pongo todo al lado Así, la casa para el lado Y me lo mostramos al lado Y Paco todo encima Ah, y aparte Y aparte En tiritas Lo abriste Siempre hay que tratar con cariño tu comida No importa de donde venga Pero siempre hay que tratarla especial Oye, a los hot dogs Les pones pepinillos Sí Había un lugar donde tenían hot dogs Que eran Se convirtieron en mis favoritos Solo porque había pepinillos en Tokio Bueno, en este canal no hay pepinillos Gracias a Dios Entonces, a ver Perfecto La cocción Sí Las salchichas se ven muy bien Las salchichas de res Será De cerdo Es que 100% carne de res Ah, ok Es carne de res Muy bien Así que, pues bueno Paso Oye, muy bien Muy bien O sea, la salchicha está muy buena Es normal comer salchicha de res Ay, güey Espero que sí Que está bien rico Es que según yo la mayoría Son de cerdo, ¿no? O de pavo, ¿no? Me estoy equivocando De pavo ya es a café No Es muy buen hot dog Esta fue mi mordida Además, agarré muy poco pan Paco, aparte me encanta Que esté calientito, güey Porque ahorita el clima Está así como De lluvia Sí Muy de Stranger Things Entonces Ah, está bien acogedor Ya te sientes en Indiana En Hawkins Te iba a decir algo, hermano Está bien acogedor Sentir la salchicha caliente En tu boca Este video está mal Desde el principio Así que Desde que me invitaste A comer hot dogs Desde la mañana, güey Todo está mal Pero bueno La calificación va a ser hasta el final Vamos a seguirnos comiendo esto Y nos vemos en la próxima parada Lamentablemente El pan de este Se puso un poquito duro Pero la salchicha Bueno, vamos a seguir comiendo esto Y te lo vemos Solo por último Último pedazo De esta salchicha Del Sam's Del hot dog De res Empezando muy bien, eh Muy bien Pato, el mejor desayuno De mi vida, güey Soy el más feliz Con este pedo Imagínate que te habla Tu copa y te dice Buena Mira nada más Yo te voy a decir una cosa La pizza se lleva a piña, güey Estás loco, Paco Estás loquísimo Mira nada más No, claro que jamón Claro que sí La copa jamón Está increíble Mira, mire Eso está buenísimo Nomás Quítale las aceitunas Pero todo está perfecto Yo no soy tan quesoso Yo no soy un hombre tan quesoso La verdad De trompo, ya viste Eso es de carne de pastor Con cebolla y piña Es como un taco de trompo, güey Por eso te digo que Costco Es un lugar feliz, Paco Hasta mí me encanta, güey Hot dog carne de res Treinta pesos Dos pesitos más Con mi refresco de refil, papá Ándale, papá Con razón Hola, ¿sería un hot dog, por favor? Treinta ¿Algo más? Sí Este, no Gracias Que me vaya bien Mira nomás No, 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 no Mira esto más estúpido De esto Con jalapéña Ah, pensé que eran pepirillos Best day ever, güey Ahí están los pepirillos Esto Tomarme esto Sería la peor pesa ya En mi vida Jalo, jalo ¿Sí te lo tomas? Un popote Sí, otro Claro que sí Un popote En Costco también Cuidan las tortugas Y no hay popotes Entonces Paco Pues no se va a poder tomar Este jugo del demonio De Satanás En verdad Lo iba a hacer En verdad Lo iba a hacer Pero no hay popote Bueno, entonces Hay que prepararnos Con todo esto que hay aquí Nuestra parte del hot dog Pues Paco Te cedo el honor Por favor Abre esa salchicha Ah, mira Se ve bien el pan Ajonjó Oye, no sé si alcanza A ver ustedes Pero está brillando El pan muy bien Salchicha de buen tamaño 100% de res Es que recién hecho, güey Recién hecho en la mañana Oye, estoy muy contento ¿Tú no, Paco? Hasta estoy llorando Una emoción Hasta es que literal Esto si lo partimos A la mitad Es casi como un hot dog Sí, sí, sí Cada quien Es muy divertido Hacer estos videos Por favor Compártanlos Para que tengan vistas Y sigamos haciendo esto Pato Ve nomás Qué hermosura Qué buen corte Paco Eres muy Sí, sí, sí ¿Qué está pasando Con tu brazo De karateka? Que se ve muy bien Las salchichas Se ve muy bien todo Pues hay que prepararlo Cada quien Quiero, quiero Estoy emocionado Ok, a prepararlo Cada quien Le puedes poner pepinillos Si quieres Yo no voy a arruinar Mi hot dog Con pepinillos Ah, qué bárbaro Y en este momento Paco está a punto De arruinar su hot dog No, no, no Ah, también cebolla Le pusiste A punto de convertirlo En el Uy, está bien chido Cómo sale eso Y el juguito ahí Ah, no Y este era Ese, ese El pilón Directo, hombre Oye Paco ¿Qué decías? Hay dos tipos de personas En el mundo Sí, sí, sí Digo, está bien Porque le puse un poquito De todo Yo, los jalapenos Me salieron un poco extraños Pero decías que parece Todo un estilo De hot dog americano Literal Este es como En un partido de béisbol ¿Tú crees que estaría un hot dog Algo parecido como a esto? Yo creo que en un partido De béisbol Que es donde más se consumen hot dogs Exacto En Nueva York Sí, sí, sí De donde vienen estos hot dogs Que también son muy famosos Allá Los buenos yankees Solo les ponen dos cosas A los hot dogs Solo le ponen una tira De catsup Bien ligerita Y una tira de mostaza De joint Así de esa picocita Ah, o sea No, no le ponen acá Como nosotros Que le ponemos queso Le ponemos tomate Le ponemos papitas Allá en Nueva York En Nueva York Los hot dogs Son súper sencillos Los compras en la calle Dos dólares De volada ¿El hot dog Es americano o no? Claro que sí, güey Sí, sí, sí Es comida Fast food American ¿Has comido hot dog en Europa? Que yo una vez fui Que el pan es así Y la salchicha se sale Por los dos lados ¿A ti te gustan las salchicha polaca? Bueno, probamos esto Que Ah, mira Tocando el pan Está muy suave Eso está muy suavecito Está muy rico Así que Bueno, Paco Pues provecho Me tocó Extra cat soup Eso es muy bueno Es una sorpresa de grata Podría combinar Esta salchicha Con este pan Debo la salchicha Ah, sí, es cierto Sí, tienes toda la razón De los dos hot dogs Que nos hemos comido Esto está muy bueno El pan está muy suave Esos, como decías tú De la nieve Aquella vez Que es como Besar Estos Te gustó Este, sentiste el beso De la salchicha No, no, no Este pan es como Unas pompas muy suaves Que están rozando tus labios La salchicha por sí sola Es buena Yo silencio a todo el paciente Es como salchicha Que te comerías En un barbecue En la isla del padre O en Brownsville Tengo unas ganas De ir para allá, güey No te da miedo Cruzar el puente ¿Cómo? Para llegar a la isla ¿Siempre? O sea, pero tú Dices por los policías No, que se fueran caer No, el puente Para llegar a la isla Ah, claro Sí, sí, sí Ponles una imagen aquí, güey Para que vean Cómo es cruzar el puente La isla del padre Y que a todos los regios Les da miedo Pasar por ahí Sí, porque una vez Se cayó Una vez se cayó Un carro No sabía Pues bueno Carne 100% de res Hot dog del Costco Está bien Todavía faltan Otros contrincantes Que tenemos que probar Pero muy bien Mientras Paco mastica Esa salchicha Nos vemos en el próximo Próxima parada Miren nada más Ya ha parado de llover Y miren esas montañas Cómo se ven con la La neblina preciosa ¿Verdad? Como un mar Monterrey Exactamente Y mira, allá también era lejos Hombre Te amo Oigan, pues Siguiente parada Obviamente un lugar Que teníamos que venir Un 7-Eleven 7-Eleven Vamos a ver si hay Ocho Ven normal, güey Ah, chido Con chiles En el 7 le puedes poner Chili A los hot dogs ¿Y es gratis o no? Sí Y luego arriba Arriba le echaba Los pepinillos picados Y hacían el sabor No, te pasaste la anza No sabía Le tengo que poner también Sí Ah, chilidogas ¿Y también queso o no? No, yo queso no le echo Ah, queso La hambre, Paco Ok, yo sé que no se ve Lo más delicioso del mundo Pero este chile Huele muy bien Huele muy bien ¿O no? Sí, es un chile Que me recuerda Muchas anécdotas Ah, sí Sí Bueno, pues a ver El pan está duro Pan duro Ni modo, ¿lo probamos o qué? Salud Salud, Paco Nunca pensé que iba a ser tan difícil Comer hot dogs ¿Por qué? Siento que tengo un año Comiendo hot dogs Le decía Paco Ahorita que ya Ya lo estoy resintiendo En la panza O sea Me estoy empachando De hot dogs Yo sabía que esto Iba a ser mala idea En la mañana Siento hot dogs Pero Siento que este hot dog Sabe mejor a las 2 de la mañana Y después de unos buenos tequilas ¿Sabes? Vaya, 15 pesos Pero es que también A ver, el otro costa 18 ¿No? El primero, la de Sam's 20 18 pesos o 28 28 Ah, 28 Ah, ya entendí la calidad Empezamos de atrás para adelante Sí, sí, sí Exacto Pienso que es un buen hot dog Pero pues también hay que saber Pues que es la calidad distinta ¿No? Son distintos Así que consigues rápido Exacto Es como lo que dice Álvaro De los burritos O sea, es cierto ¿Qué hot dog vas a encontrar Ahí lo o lo En cualquier esquina De cualquier colonia A las 2 de la mañana Pues solamente en un Oxxon 7 Entonces Totalmente Pues muy bien Oigan, bueno Para esta próxima parada Venimos a una plaza Muy bonita Aquí en San Pedro Garza García Que yo nunca he venido Porque vamos a ir a un lugar En el que venden hot dogs Que a mí me gusta mucho Entonces le decimos ¿Cuál? Necesito que tú me guíes Para saber dónde es Ahí arriba Y así es amigos Cinepolis Porque todos hemos comido Un hot dog de Cinepolis No sé si les he contado esto Pero a mí me encanta el cine O sea, si es un lugar Que no me gusta mucho Y yo estar ahorita sentado aquí Como que me hace sentirme En mi zona de confort O sea, me gusta Esto es súper extraño Es la primera vez En toda mi vida Que entro al cine Y no vamos a comer Ah, sí, yo también Yo también Yo nunca había Yo nunca había venido al cine A literalmente Porque quiero comer O sea, vamos a A un restaurante del cine Ya, ¿cuál es el restaurante? Entonces, aquí está el menú El día que rompa la dieta por completo Así, por completo, completo Voy a ir a comerme estas cosas Se ven bien ricas Se ven muy bien Bueno, vamos a picarla aquí Ya sabemos lo que vamos a pedir Está viendo el menú ahorita Mira, estas pizzitas Se ven muy bien, ¿eh? ¿A ti te gusta el VIP O eres normal? O sea, ¿o no te molesta? Me da igual cualquier cine, güey Me gusta ir al VIP Cuando voy a comer ahí Cuando me pido algo Bien de comer Ah, claro, claro Entonces Esto ya viste, güey No, sí, sí Palomitas Jolly Rancho Órale Pelón, pelo rico Llamas, órale Ya cambiaron de chef Se me hace entonces Este es el ¿Ese que trae? Trae tocino Hot dog bacon Te quisiéramos un hot dog Pues el clásico, ¿no? Sí Un hot dog clásico, por favor Nada más ¿Quieres comer o el hot dog solo? El tradicional ¿Quieres solo tomar o no? No, pues ahí ahorita Trae Este, no El así Nada más solo, por favor ¿Cómo solo? Sí ¿Y qué más nos haría, cabrón? Esto ¿Se le hace tu telos? Sí Oye, Paco Quisiera saber Tú qué harías Si vas al cine Pero todavía no empieza Tu función Entonces estás en la sala de espera Y des a los hombres adultos Como tú y como yo Que piden un hot dog Lo parten a la mitad Y se lo comen Estos muertos de hambre Y no traen para comprarse dos Y luego te enteras Que se lo comen Y se van Y que nunca han estado en el cine Hacer este tipo de videos Ha sido muy raro Sí La verdad Porque estoy haciendo cosas muy fuera de lo común Pero te saques una confort Es una experiencia nueva, ¿no? Sí, sí, sí Ya no me da pena andar haciendo el ridículo Mientras haya comida, ¿tú aceptas? Sí, sí Comida Zapato Voy a comer Ya directito a la cena, güey Después de eso La ayuda, estoy muy lleno Pero bueno Esta es la última parada Última parada, Paco Así que disfrútala, ¿eh? Miren nada más Este salchiche Miren nada más este hot dog ¿Te fijaste una cosa, güey? ¿Qué? ¿Viste que casi nunca venías Un dog con un hombre? Sí Justo, justo Sí Creo que no Creo que no soy muy visual Obviamente, pues, este cuesta mucho más Porque, pues, por Vaya, estamos en un lugar VIP Very important people Pisa en este lugar Nada más Entonces, aparte, bueno Te dan las papitas de regalo Te las dan de regalo Exacto Y, pues, nada Se ve muy bien A mí me gusta mucho Este hot dog Creo que es el que más consumimos todos Sí Al menos sí Al menos yo sí Tú también Y, pues, nada Vamos a partirlo El cortador oficial de los hot dogs Hazlo, por favor Ah, muy bien, muy bien Con el love de Mickey Ah, güey Miren nada más Ok Este se viene para acá Y, bueno, pues, nada más Le podemos poner estas cosas Pues es un poco de todo, ¿no? Pacotip Cuando no tengas cuchillo Usa las papas para barrar Oigan, yo no soy muy fan de la mayonesa Ya le puse un poco Pero no me gusta a mí Ni los sándwiches Ni los hot dogs O sea, esos sándwiches Cuando comes y se le sale la mayonesa Para mí es lo peor Que puede pasar en la historia Pues muy bien Miren nada más Cómo quedó el mío Cómo quedó el de Paco Este, Paco Es el último hot dog del día El pan está bien Pan firme Está gordito Pan dog Está muy bien Así que, pues ¿Estás listo, Paco? ¿Cómo ves la presentación? ¿Bien? Me gusta, me gusta Estoy muy acostumbrado a esta presentación Creo que es la más clásica Así que, pues Muy bien, Paco Salud El pan es suavecito No estaba muy suave el pan Por eso me costó un poco Comerlo Pero es un sabor muy clásico Me imagino yo Porque yo me como los hot dogs Mientras veo el trailer De las películas Sí Antes de que empiece la película Yo ya me como todo lo que veo Los que también se pasan de lanza Los trailers duran Así, 20 minutos 25 minutos casi Creo que en Sinépolis Son mínimo 15 minutos Y ahora como le agregaron El comercial de Chumel Y el previo de De Bully Y entonces Daniel, entonces 20 minutos Invítenmeme Y yo les cuento Aquí podemos ver Un poco de la salchicha Este está muy bien La verdad Es un buen hot dog Yo nunca le he puesto Un perro a este hot dog Yo a veces le agrego aquí Salsa picante La que echa la palomita Yo le echo al hot dog también ¿O qué prefieres acompañar? ¿Los nachos o palomitas? A mí me encantan los nachos Se me hace algo muy gordo Pero me gustan mucho los nachos Sí, sí, sí A mí sí me gusta Que una mordida Un nacho Una mordida Ponerle Respectivo jalapeño Muy bueno Aplicar la de Nacho con queso Jalapeño Y nacho con queso Un sanguichito Nunca lo he hecho Pero se me atojó mucho Y me gustan los últimos nachos Que ya están aguaditos Aguaditos Pero bueno Los últimos contrincantes Ahora sí toca Pues dar nuestros Nuestro veredicto Así que Vamos a pensarlo Ahorita les decimos Pues muy bien amigos Después de haber comido Mucho pan Mucha salchicha Y de una ardua Este Pues decisión Buscada salchichera Mira nomás el cerro de la silla Como se ve allá Muy bien Chula Nomás la caga Ese perro Enunció de la cucaracha Sí exacto A ver La cucaracha La ruina Pero ahí está el cerro de la silla Yo no sé por qué permitieron Que estuviera Ser panorámico No puede ser posible Hombre Ok solo quiero recalcar Que nosotros no somos Expertos catadores De hot dogs Queremos a todos Los hot dogs Que comimos Queremos a todas Esas marcas Nos gustan todos Solamente Vamos a decir En nuestra opinión El día de hoy Cuál fue El que nos supo más rico Pudo haber sido Un mal día A lo mejor Exactamente El día de hoy Todos son buenos Todos tienen lo suyo Todos son diferentes Y únicos por sí mismos Fuimos a Cinepolis Fuimos a 7-Eleven Fuimos a Sam's Y a Costco En mi punto de vista Son negocios Establecimientos Que encuentras En cualquier parte de México Y ustedes Han comido estos Y se pueden identificar Con nosotros Así que bueno ¿Qué opinas Paco De este día De esta experiencia? Ah yo Bato ya te dije Yo soy el más feliz Wey Cada vez que me hablas Para ir a probar comidas Es como El mejor día de mi vida Wey Desde que jalo Entonces Cuarto lugar Cuarto lugar En 3 2 1 7-Eleven Bueno pues sí La verdad es que fue El más sencillo De todos los hot dogs Digo Costó 15 pesos Fue el hot dog Más sencillo La verdad Más barato Pero es un hot dog Muy bueno Para las 3 Creo que es el más accesible Eso sí Es el que puedes comer Literal en cada esquina Es un hot dog Que tengo mucha hambre Al alcance Quiero algo Al alcance Entonces Punto para 7-Eleven No está malo Te queremos mucho Hot dog 7-Eleven Solamente que Bueno pues cuarto lugar No pasa nada Todos son ganadores aquí El tercer lugar Ya lo estás pensando Ya el tercer lugar Ya lo tengo 3, 2, 1 Costco Cinépolis Ah sí Ah neta Vato no lo puedo creer Es que el de Cinépolis Tiene una gran parte De mi corazón Porque me gusta La verdad me gusta mucho O sea Digo no sé Y Costco Estuvo muy bueno O sea bueno Pero Vato es que el pan De Cinépolis No te gustó nada Te batallé para romper La mordida Es cierto Literal Es cierto Es real Es real Estaba muy seco ¿Y tú a cuál le pusiste? A Cusco Y él puse Costco Wow Esto se va a poner Muy bueno Entonces bueno A ver Segundo lugar Entonces de punto de vista Cinépolis Sam's Ah ¿Cómo wey? Neta wey Puesto número 1 3, 2, 1 Sam's Yo Costco Te voy a decir por qué ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que La salchicha del Sam's Para mí fue la más deliciosa Sabía riquísima Muy buena Y la salchicha del Costco También estaba muy buena Pero ganaba la del Sam's El único problema Es que las dos salchichas Están muy buenas Pero el del Sam's El pan se puso duro también El panecito suave fue el de Costco Y el pan suave fue el de Costco Creo que en este día Es y la reé La reé muy cañón con Cinépolis En este día creo que El que reunió todas las cualidades Del hot dog chido Fue el Costco Y además el de Costco Cuesta 2 pesos más Que el de Sam's Y te regalan el refresco Y una cosa Pepinillos Pepinillos Y pepinillos Esto no tuvo que haber En mi decisión Se los prometo Lo que sí quiero decir Es que Sam's y Costco Estaban muy buenos 100% carne de res Entonces eso me gustó Sí Las demás salchichas No tengo idea de que sean La verdad O sea no sé Puede ser cerdo Puede ser pavo No creo Pierna pavo Puede ser una comisión De muchas cosas En el Seben vendían turkey Turkey Pero pues comimos otros Es un emotivo Entonces Pero bueno Estuvo muy bien el día de hoy Escribe Estoy iruto y irute Sí Yo también Escribe por ver los comentarios Este Escribe los comentarios Por favor ¿Cuál es tu hot dog favorito? Digo no nos digas De la colonia de Zacatecas El de ahí por donde vives Porque no lo conocemos De él Uno conocido Uno conocido Por favor Y pues es todo Paco Muchas gracias Gracias a ti Y todo un placer Encontrar a tu lado Sigan a Paco En su Instagram Sígueme a mí En mi Instagram Y pues es todo Adiós Rosa Adiós Bye So baby Do Better If you can't Do better You gotta choose To be with me On whoever You better do Better If you can't Do better You gotta choose Give me fame Or give me that